Y estamos de vuelta en Chiqui, mucho más momento de decirte que si vas a estar unos días más aquí en Miami, yo quiero invitarte a donde mis amigos de JH Carne en Vara La Llanera. Yo quiero ir, yo quiero ir. Es una ricura, ya ves que Colombia y Venezuela compartimos estos llanos maravillosos que tienen esta costumbre de atravesar un pedazo jugoso de carne con una vara y cocerlo 40 minutos así a la brasa. Eso le da un sabor ahumado maravilloso. La carne se pone suavecita, blandita, jugosita. Es una maravilla. Si usted es amante de la carne y si como yo ya sus papilas gustativas están activas, yo le invito a que de lunes a viernes vaya a nuestro food truck en Weston o en Doral y allí va a poder disfrutar de las cachapitas, de la yuca, de la herpita, de todas las cosas maravillosas, pero sobre todo del verdadero sabor de la carne en vara. Pero si su onda es de pronto reunir a la familia, hacer un alto en la rutina, llamar a los amigos y pasar un muy buen momento, yo le tengo el plan del fin de semana, viernes, jueves, que digo, viernes, sábado y domingo. Yo ya quiero que hablen los jueves. Sí, ¿verdad? Se lo propuse porque de verdad que está muy bueno. Los viernes tenemos vallenato, pero sábado y domingo tenemos a los mejores exponentes de la música llanera. Ahí usted va a poder pasar un buen rato acompañado de familiares y amigos mientras degusta de lo rico, que es JH Carne en Vara a la llanera. Y volvemos, volvemos aquí en Chic y mucho más, porque hay muchos videos que tienen muchísima filtración y usted viene candente el día de hoy. Vengo con todo porque me ha llamado mucho la atención la transformación comunicacional que está utilizando el régimen y todos los personajes que tienen que ver con el comunismo en nuestro continente. Y hay que marcar esto para que ustedes también estén pendientes. No se dejen engañar y utilicemos la laboratoria para descubrir. Vamos entonces con el próximo video. Bueno, comunicacionalmente es el mismo discurso, que es un poco maquiavélico pues, del comunismo y del populismo, donde si no están conmigo están contra mí. Están contra mí. Y además se ha roto todo protocolo, toda diplomacia. Y todo lenguaje. La manera de comunicar ya ni siquiera es aspiracional. Es una cosa bien soes y sumamente baja. Obviamente no repetimos lo que dijo el señor. No, no. Jamás lo vamos a repetir. Lo que sí les puedo decir es que como analista de neuratoria y de lenguaje corporal, pues obviamente me preocupa mucho darme cuenta que utilizan este tipo de vocabulario y este tipo de lenguaje para marcar de alguna manera el control a la población, de poder dominarlos de alguna manera. Y fíjense que ustedes ya que son tan expertos como el teacher, que han aprendido tanto, y eso me da muchísima felicidad, es que cuando vemos a Ortega hablar de pie, inmediatamente hay una vasodilatación, semicontracción en la parte baja de mejilla, y es una mezcla de, ahora, mi duda, y esto no lo puedo decir yo como un diagnóstico, pero definitivamente habría que ser un experto en la otra línea psiquiátrica para descubrir cuál es la patología que tiene. Porque hacer amenazas, el maltrato al público y, por sobre todas las cosas, el intentar seguir controlando por disminuir, por quitarle el derecho a alguien de ser nicaragüense simplemente por tener una posición política diferente, es aberrante. A mí me deja hasta mudo, miren cómo inmediatamente acaba de cerrar. Pero los venezolanos lo hemos vivido y el disminuto era experto. Lo hemos vivido, claro. Es un mismo plan, es un mismo plan comunicacional y de alguna manera también recuerda, y hay que tenerlo muy claro, de que muchas personas de la línea izquierdista o comunista en nuestro continente siguen la misma línea para que incluso el venezolano no sienta que tiene un lugar a donde ir, que tiene un lugar donde refugiarse. Ahora, yo te quería preguntar algo porque en ese video vi que él hablaba y buscaba como la aprobación de la mujer al lado, ¿sí? Es muy interesante porque fíjate que eso es una señal bien interesante de que busca el apoyo. Ella no levanta la mirada, mantiene los ojos bajos. No, ni siquiera. No hay contacto visual y, por sobre todas las cosas, aplaudió hacia arriba. Mira, el gesto de aplaudir hacia arriba. Muchísimo cuidado a mi gente en Nicaragua, porque todos los que son la parte frontal del régimen en Nicaragua tienen, por neuratorio y por su lenguaje corporal, la señal clara de que son capaces de eliminar cualquier persona o cualquier cosa que se ponga entre sus propios... Mira, nos están diciendo por allí a través de YouTube que Nicaragua ya es la que manda. Ella es la que manda. Bueno, podría ser por el lenguaje corporal que lo tiene, porque fíjate que no hay contacto visual. Normalmente cuando alguien tiene el control absoluto, no hay contacto visual hacia los demás. Yo tengo el control, yo manejo, que fue la misma señal que nos dio odios dado con Nicolás. Así mismo es, pero esto sigue, pica y se extiende. Vamos con el próximo video. Siempre perseguiré a los testaferros de los dictadores corruptos del mundo. Mi equipo está investigando esta información sobre los testaferros de Ortega y urgiré la prosecución de todo aquel que pretende enriquecerse con dinero robado, tal como lo hice en el caso de Alex A. Bueno, Alex A, de los ocho cargos que tenía, le dejaron uno, ¿verdad? Y es conspiración, supuestamente conspiración. Conspiración, Estados Unidos es el cargo que le inventa cualquiera que lo quiera judicializar. ¿Viste la transformación del lenguaje corporal? Cambió la cara totalmente. Es que es impresionante cómo el lenguaje corporal nos puede dar la respuesta inmediata. Fíjense que la expresión rápida de cualquier información, llevarla como una metralleta, normalmente en el cerebro del que él escucha o que escucha esta información, le quita importancia, le quita valor. Entonces, de alguna manera, trabajar el cerebro del que él escucha para que sienta que eso que está diciendo no es importante. Pero, Dios dado, tú estás clarito porque la cara se transformó, se te bajaron los músculos, el procero, los risorios, hubo vasodilatación y además los músculos risorios fueron hacia abajo, que es bien llamativo. Es porque ya tú sabes que están como sapos, están sapeando todo, están contando todo, todo está saliendo a la luz y estás buscando pataleta de ahogado, tratar de controlar algo que ya no está en tus manos y tratar de minimizar, Gabriela, que quedó un solo elemento para poder ser juzgado, Alex Saab, pero por supuesto se le puede dar la carga de cuánto tiempo tú tienes abogada. No, 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 pero les voy a decir algo más interesante que ustedes pueden buscar a través de la página de BTV y es que hay una explicación maravillosa de Carla Angola diciendo el por qué se le retiran los cargos y no tiene nada que ver con eso. Eso. Tiene que ver con cosas que se negociaron con Cabo Verde, que es el país del cual se extraditó y eso ya estaba planeado. Entonces, por razones de tiempo y pena, lo cual no quiere decir que no puedan venir nuevos cargos. Claro, y que no esté sapeando, que es muy interesante también eso. Pero esa es la señal más interesante y hay que seguir de cerca, Diosdado Cabello, porque su gran temor es que definitivamente toda la información que está saliendo están hablando y él sabe que están detrás de sus pies. Bueno, allí lo tenemos. ¿Qué más, qué más, qué más? Lánzalo, MAPE. Viene. Otoniel es la consecuencia de la guerra de las mafias en Colombia, de la guerra de los carteles en Colombia, de las rutas del narcotráfico en Colombia. Sacaron a este y ahora Duque tiene el control de esa ruta. Eso es todo. Como allá los grupos paramilitares tienen fuerza, tienen fuerza y controlan territorios donde no entra el ejército. El ejército entra donde están los campesinos, donde están los indígenas, a atropellarlos donde están los campesinos para que se generen las matanzas luego. Él habla por conocimiento. Ahí es lo que iba a decir Dios dado a cabello. Definitivamente tú sabes y en este momento estás diciendo toda la verdad. Todo lo que acabas de expresar ha sido de verdad su lenguaje corporal totalmente distinto. Gabriela, viste cómo cambió. Inmediatamente abrió los brazos, se movió inmediatamente la parte corporal. El movimiento de los dedos y las manos fue otra. La visualización y muy interesante la forma de las cejas. Que las cejas fueron en líneas y se fueron hacia arriba y hacia abajo en una línea recta. Normalmente cuando eso ocurre es cuando tú tienes conocimiento de lo que hablas. Cuando lo que tú dices lo sabes, lo conoces, lo escuchas, lo has leído, lo has analizado, lo has investigado. Y acabas de decir la verdad. Tú sabes las rutas Dios dado. Tú sabes por dónde es el camino. Tú sabes lo que se tiene que hacer. Porque tú eres parte de ese cartel. Esa es una manera de atacar al otro, ¿no? Proyectarte en el otro. Claro. Y de alguna manera disminuir el potencial del otro que de alguna manera le está pisando los talones a su propio negocio del narcotráfico. Bueno, con esto y con mucho más venimos al regreso del corte comercial porque el teacher Salandi se queda y tenemos muchísimas cosas especiales para que usted disfrute, chiqui, mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!